¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona. Mi mente está llena, regada de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte la canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! 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 Barcelona es poderosa. Ellos quieren poder Barcelona es poderosa Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Sino esposo de tus frutas Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia y escribirte Una canción Te quiero Barcelona Ella tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa ¡Suscríbete al canal!